Las autoridades aseguran que tienen indicios que desde las cárceles han salido las órdenes de incrementar los asesinatos. El director de centros penales informó desde la cárcel de Isalco que se establecerá un nuevo régimen penitenciario en todos los centros penales del país. No tendrán ninguna sola visibilización, visualización, ningún grupo criminal. Ya a partir del día de ayer los hemos unido en la misma celda, al inicio del plan control territorial, no había ya, habíamos quitado los penales exclusivos a grupos pandilleriles y hoy estamos uniéndolos dentro de cada una de las celdas y lo van a poder constatar ustedes hoy mismo. Aparte de eso, no va a entrar ningún solo rayo de sol a ninguna de las celdas. Vamos a bloquear toda visualización para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación. Se han establecido medidas más drásticas y duras, apegadas a la ley, pero que sean totalmente necesarias para poder contener esta ola de criminalidad. A las celdas les colocaron planchas de hierro para evitar que exista contacto visual entre pandilleros, para que no se intercambien información y órdenes. Ahorita vamos a pasar a ver cómo vamos a establecer esas planchas de hierro para cero visualización, cero comunicación entre celda y celda y tienen que prenderse o a convivir dentro de la misma celda ellos o se van a someter al régimen también que nosotros les vamos a establecer. Pero con el Estado nadie va a jugar. El presidente ha sido categórico. El presidente ha sido categórico y vamos a respetar el marco jurídico. Pero también debemos saberlo que hay que cuidar a todas las familias salvadoreñas que hoy están sufriendo a manos de estos grupos criminales. Este nuevo régimen será similar al que se aplica en el centro penal de Zacatecoluca y para hacerlo aseguró que no requieren decretar una emergencia penitenciaria, como lo han dejado entrever algunos abogados penalistas y constitucionalistas. Gerardo Hurtado, Meganoticia 19.